Era el primer hotel de esta lujosísima cadena. Esta fue una cadena tan lujosa que teve en que hubo en Europa de hotéis. Este fue la primera derecha que teve el servicio del elevador, el servicio de agua quente. Y también fue los cuartos, que era la derecha, el famoso hotel. El primer hotel de esta cadena lujosa de hoteles en Europa. A la derecha, Viena, no es una ciudad de grandes centros comerciales, pero ese edificio a la derecha es un centro comercial que está bien integrado a la arquitectura de los edificios del siglo XIX. A la derecha tenemos el famoso Hotel Bristol, que tiene la suite más grande del país, 320 metros cuadrados de superficie. Y ha sido comprado hace un par de meses por otro famoso hotel, que les mostraremos más adelante, que es el famoso Hotel de Tóces, Sahara. Pero sobre esta avenida, dentro de poco,